Comenzamos el 2019 con todo y vamos a ver qué nos depara el Club de la Animación. Este año tendremos muchos encuentros en vivo, con entrevistas, con animadores, con artistas, de todo el mundo. Así que espero que estén conectados en nuestras redes, en el Instagram del Club de la Animación, en el Twitter, en el Facebook. Para poder estar informados el momento que es esa transmisión. Antes que nada comentarles de que los videos más vistos del año pasado, no sé si tuvieron la posibilidad de verlos, eran los videos de las curiosidades, pero también los videos de las preguntas y respuestas. Seguramente ustedes tengan preguntas para hacerse del mundo de la animación. Y bueno, por ahí, por la descripción, ustedes me pueden dejar las preguntas de animación que deseen. Vamos a seleccionar las mejores preguntas, las preguntas aquellas que son más interesantes para todos. Lo que vamos a hacer es un sorteo con las preguntas que han hecho para el Club de la Animación. Y algo muy especial, cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores, tendremos de regalo los personajes Sticky Bones, que están muy buenos y que alguno de ustedes, los suscriptores del Club de la Animación, lo va a recibir en su casa absolutamente gratis. Así que hay que estar siguiendo al canal y por supuesto, suscribirse y comentar, compartir, todo, seguirnos en las redes. Nos vemos aquí en el Club de la Animación.